y lo que vamos a necesitar es medio vaso de salsa de soya que es esta más o menos estaba como por aquí y yo la vacie toda y este le vamos a exprimir limón y medio ahorita yo se lo voy a exprimir bien le vamos a exprimir limón y medio y le vamos a echar unas tantas de semillas de chile y vamos a rebajar la salsa de soya para que no nos irrite el estómago con agua ahora yo ya tengo aquí son tres calabazas rayadas yo las rayé de este lado para que quedaran así finitas son también tres zanahorias y aquí tengo las pechugas en cuadros muy muy chiquitos así que vamos a pasar la estufa pues para que todo esté bien no le vamos a agregar sal porque esto ya es muy salado y lo vamos a probar al final en una cacerola vamos a poner unas gotitas de aceite y después un buen trozo de mantequilla y vamos a dejar que se derrita para después sear la pechuga y la zanahoria vamos a dejar aproximadamente unos cinco minutos moviendo ocasionalmente con la cacerola tapada para que se cosa una vez que ya está cocida la pechuga y la zanahoria vaciamos nuestra calabaza porque esa tarda un poquito lo vamos constantemente sazonamos con muy poquitita sal y muy poquitito caldo de pollo volvemos a mover muy bien tapamos nuestra cacerola y dejamos reposar aproximadamente por dos minutos revisa que no se vaya a secar así que la tienes que estar moviendo constantemente esta receta es facilísima económica y es muy muy rica ahora simplemente vamos a vaciar nuestro espagueti para poder revolver muy bien todos los ingredientes y vamos a revolver muy lentamente vaciamos la mitad del jugo y como puedes ver yo estoy revolviendo de abajo hacia arriba para que las verduras y el pollo suban y quede todo muy bien mezclado esta es una comida completa porque ya tiene la proteína tiene verduras y la verdad es que es muy rendidora y llena muy muy bien a tu familia y pues así quedó como viste ya se despegó el espagueti porque ya tuvo contacto con el líquido y pues la verdad es que está súper súper rico y rinde un montón ya si tú lo quieres ya le puedes poner más salsa de soya o ya es decisión tuya este platillo es súper económico y muy fácil de preparar yo puse a cocer dos tazas de ejotes hasta que estuvieran blanditos no mucho para que no se me deshagan y en una cacerolita piqué finamente un cuartito de cebolla pero si a ti no te gusta pues ponle un poquito menos la piqué bien bien finita para que los niños no la encuentren puse un chorrito de aceite un pedacito de mantequilla y empecé a sofreír los ejotes una vez que ya estaba transparente mi cebolla muevo constantemente para que los ejotes tomen el sabor de la mantequilla y vamos a sazonar es muy importante que sazones en este momento para que la sal y el consome de pollo queden muy revueltos porque si tú lo haces cuando ya tengas el huevo puedes llegar a tener pedacitos salados pedacitos muy insípidos y pedacitos salados así que aquí ya están bien bien sazonados nuestros ejotes por aproximadamente 3 minutos más y es hora de comenzar a agregar los huevos yo no los revuelvo antes a mí me gusta agregarlos uno por uno pero eso ya es a tu gusto esta receta es bien económica y bien rendidora puedes poner más o menos huevos pero la verdad es que pues no le pide nada está muy muy rica y a un bajo costo porque con medio kilo de huevo y medio kilo de ejotes pues la verdad es que puedes darle de comer a tu familia y yo hice unos frijolitos refritos y una salsita roja para acompañar yo espero que este tipo de videos te guste y si es así por favor regálame un dedito feliz tienes que estar moviendo tu huevo constantemente de afuera hacia adentro para que no se te vaya a pegar en la cacerola así como lo estás viendo yo no dejé de mover en ningún momento ya que el huevo empezara a subir agarrar un poquito de aire y se hiciera pues como más esponjocito no dejes de mover para que no se te pegue y pues no desperdicies huevo como te dije a mí me alcanzó perfectamente para cuatro personas yo hice solamente dos tacitas es menos de medio kilo es como un cuarto de ejotes y le puse seis huevos pero tú le puedes poner menos y la verdad es que rinde muy muy bien déjame aquí en tus comentarios si este tipo de recetas te gusta y qué recetas me recomiendas hacer para grabarles en vídeo también si te gusta por favor compártelo con tus amigos y en tus redes sociales para que más gente conozca este pequeño canal y pues sigamos creciendo y también para que se animen a cocinar se les antoje y lo preparen en casita como puedes ver yo no estoy dejando de mover hasta que veo que el huevo se desprende de los ejotes eso es señal que ya está perfectamente cocido y pues nada más tion de emplatar la salsita que hice fue muy fácil nada más fueron unos tomates y unos chiles de árbol secos agregué un pedacito de los herví y agregué un pedacito de cebolla sal y está listo los frijoles pues me van a servir me van a sobrar poquitos para otro día y también me va a sobrar salsita y quedaron deliciosos y así es como nos queda nuestra comidita de hoy huevito conejote, frijolitos refritos, tantito queso y ya nada más le ponemos de nuestra salsita, unas tortillas y adiós gracias por los alimentos regálame un dedito feliz para más recetas como estas te quiero mucho y bye bye vamos a hacer un espagueti a la diabla así que yo ya tengo aquí dos paquetes de espagueti cocidos y como mis jitomates están bien chiquititos voy a usar todos estos que son los que tengo son dos, cuatro, siete pero pues con dos o tres de buen tamaño con eso tienes porque le voy a poner una cajita de puré de tomate le voy a poner dos chiles chipotles y le voy a poner crema tengo esta poquita crema voy a ver si me alcanza y si no pues ya ocuparé esta pero como son recetas súper económicas lo ideal es que solamente ocupe esto y esta no pero vamos a moler todo esto y ahorita regresamos una vez molidos todos los ingredientes vamos a revolver muy bien y solamente le agregué lo que son dos deditos de agua de un vaso normal para darle un poquito más de consistencia aquí ya empezó a hervir pero hay que estarlo moviendo constantemente para que no se vaya a pegar y hay que dejarlo hervir aproximadamente cinco minutos y rectificamos el sazón y esto ya tiene más de cinco minutos ya como puedes ver ya está hirviendo mucho ya también cambió de color y de consistencia yo no lo he dejado de mover porque si no se va a pegar así que pues nada más apago el fuego y ahora sí ya es momento de vaciar el espagueti pero ya con la estufa apagada perdón que se me caen pero estoy en una posición bien bien incómoda para porque así puede acomodar mi celular y ya el fuego está apagado ya nada más vamos a revolver lo dejamos reposar unos dos minutos y ya está listo para servirse milanesas lo único que vamos a ocupar es pan molido y son unas milanesas súper económicas y este yo en esta ocasión no tengo leche pero sí tengo huevos aquí los pueden ver pero no los voy a ocupar porque esta es una receta muy económica y este pues se supone que hay que gastar lo menos que se pueda y yo le voy a poner este que es el sazón completo le voy a poner bastante y no le voy a poner sal como van a saber ustedes que es suficiente sazonador simplemente pues van a probar la mezcla y si la mezcla ya le sabe buena pues este pues ya con eso esta es la forma en la que empanizan las personas que venden comida o las personas que venden tortas porque pues así ya no se les echa a perder tan fácil su su carne y esto aplica para carne pescado y pollo aquí yo ya tengo mi milanesa lo que yo voy a hacer es ponerle este aquí tengo tantito sazonado este ablandador de carnes le voy a poner un chorrito por eso no le pongo sal porque el ablandador de carnes a veces es salado y lo voy a empanizar así tan simple y sencillo pero el truco es que lo empanices y te recargues bien para que se pegue muy muy bien el pan y créeme que ni se te desbarata ni se cae el pan ni nada entonces todas las personas que venden comida por si tú vendes comida y no lo sabes pues así es como empanizan estas personas para que pues las milanesas les duren las tengan ya listas no se peguen porque si tú las tienes así en el refrigerador una encima de la otra no se pegan porque no tienen la humedad ni del huevo ni de la leche y obviamente pues te quedan no quedan tan tan gruesas y como puedes ver se pega todo y pues ya nada más las fríes como tu preferencia y ahorita les voy a enseñar una ya frita para que vean qué pues que no que no les estoy echando mentiras pues y este clip es simplemente para que veas el proceso de cocción de la milanesa para que veas que queda perfectamente no se cae el pan y yo te invito a que lo intentes en casita porque cualquier pesito que nos podamos ahorrar es muy bueno y a veces yo he escuchado personas que dicen no puedo empanizar porque no tengo leche o porque no tengo huevo y pues esta es una muy buena opción económica no olvides regalarme tu like y dejarme un comentario para saber que estuviste aquí también te pido que si quieres si quieres apoyarme pues comparte este vídeo y también si lo puedes ver de principio a final me ayudas muchísimo pues así está el resultado final aquí está la este como pueden ver queda súper bien no se le cae el pan para nada aquí está el espagueti y lo voy a acompañar con unas zanahorias con con limón y sal están muy chiquitas mis milanesas por eso estoy haciendo más pero pues se supone que no puedes comer más carne de que la de la palma de tu mano así que para mí está bien y pues con esto me lleno perfecto así que vámonos a la siguiente receta y ahora vamos a hacer unas pechugas gratinadas que la verdad es que son muy ricas y no son caras a mí me sobró espagueti del día anterior y porque tengo la maña de hacer dos paquetes no sé tú déjame aquí bajito en los comentarios si tú también lo haces pero pues a veces si es mucho para nosotros y terminamos comiendo espagueti varios días pero espero que ya se me quite esa maña lo primero que voy a hacer es sazonar mis pechugas como pudiste ver le puse bien poquitito aceite casi no tiene porque quiero que sean unas pechugas asadas pero tampoco las quiero secas así que vamos a terminar cociéndolas como un poquito al vapor pero lo primero que quiero es que se sellen para que todo el sabor y todos los jugos de la pechuga pues queden adentro la vamos a sazonar por los dos lados y la vamos a voltear no olvides visitar el grupo de facebook la vida real de la mujer actual es un grupo pequeñito un grupo para puras mujeres pero donde poco a poco vamos creciendo y poco a poco vamos tomando confianza para compartir nuestro día a día ahí te espero y me puedes compartir tus recetas de cocina o lo que comiste el día de hoy puedes hacer preguntas también de qué puedes hacer de comer puedes hacer preguntas de belleza nos puedes compartir tus productos terminados lo que tú nos quieras compartir la verdad es que nos gusta mucho platicar y ahora vamos ya que mis pechugas están selladas por los dos lados lo que yo voy a hacer es ponerle una rebanadita de queso y le voy a poner unas acelgas que ya están lavadas y escurridas después le voy a poner unas rebanaditas de jitomate pues para que sepa rico la verdad es que yo le puse lo que tenía en el refri no tenía muchas cosas en mi refrigerador pero pues a uno no se le cierra el mundo como mamá y uno siempre ve que hacerles a sus hijos para que coman rico y sano después como viste le puse otra hojita de queso y lo voy a tapar para que se termine de gratinar y se cosa al vapor por último voy a hacer una ensalada fría muy sencilla que tiene pepino zanahoria y chuga la voy a sazonar con tantito limón sal y poquito aderezo que tengo ahí y eso es todo la verdad es que es un platillo delicioso sano muy muy rendidor y fácil de preparar si te gustó por favor regálame un dedito feliz ya sabes que es la manera en la que yo puedo determinar si este tipo de videos te gusta y motivarme a preparar más como estos espero que estas ideas te sirvan para darle de comer a tu familia te recuerdo que la comida se prepara con muchísimo amor no importa si es muy complicada si es muy económica si tú le pones amor créeme que tu familia lo va a sentir y todo les va a saber delicioso como siempre te digo hay que darle gracias a dios por los alimentos y pues nada hay que disfrutar ahí como puedes ver el queso ya se derritió y eso es una verdadera delicia te quiero mucho y bye bye